Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra y si te da, en ella esperaré. Jueves de las veintidoseava semana del tiempo ordinario, en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Suyó Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echa en sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Aparte de mí, Señor, que soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro. Al ver la pesca que habían conseguido, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro relato vemos como Simón, Pedro y sus compañeros, que eran pescadores por experiencia, no tuvieron éxito en su tarea en esa ocasión. Pero al confiar en la palabra de Jesús, obedecen y recogieron gran cantidad de peces. Jesús comienza a formar el grupo de sus discípulos y lo hace con el contexto de una pesca que alcanza un éxito inimaginable por la fuerza de su palabra. Esa misma palabra poderosa de Jesús convirtió a Simón Pedro en pescador de hombres. Es frecuente en la Biblia que antes de confiarle a una persona una misión, se tenga una fuerte experiencia de Dios. Muchas veces esta experiencia está construida a través de una teofanía, un signo que manifiesta el poder de Dios. Simón ve en Jesús una manifestación, epifanía, de Dios. La manifestación de Dios suscita en él la conciencia de su condición de pecador, de su indignidad ante el Dios Santo. Ante la gran pesca milagrosa, el temor se apoderó en todos ante el resultado que obtuvieron al obedecer a Jesús. Después del signo, Pedro reconoce a Jesús como Señor, es decir, como Mesías y Salvador. Y también reconoce su propio pecado, de que ha dudado de Jesús y no se había dado cuenta de que en él actuaba el poder de Dios. Simón, no temas, le dice Jesús. En adelante serás pescador de hombres. Y en seguida llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Dos características claves del seguimiento, dejarlo todo y seguir a Jesús. Al enseñar Jesús desde la barca de Pedro y al llamarlo, Jesús está anticipando la figura de Pedro como roca de la iglesia. Jesús llama a la gente del pueblo, a pescadores sin una formación profesional, ni perteneciente a ningún grupo especial, para conformar al grupo de sus discípulos. Los llamó para instruirlos y enviarlos a anunciar después la buena noticia del reino. Hoy Jesús nos sigue llamando para que seamos pescadores de personas, para que siga anunciando que el reino de Dios es posible. En adelante la misión de la iglesia consiste en lanzar a todos los vientos la palabra, para que los hombres le respondan. La vocación de la iglesia no consiste en atrapar a nadie en sus redes, sino tocarlos, respetando su libertad para que tengan su encuentro con Cristo. Si no hemos conseguido más en nuestro apostolado, preguntémonos, ¿no habrá sido porque hemos confiado más en nosotros que en Él? ¿O hemos echado las redes en nombre propio y no en el nombre de Él? Que el Señor los bendiga. Que guardando sus presentos, lo busca de todo corazón. Palabra, mi Navidad, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.